¿Cómo se llamaba la serie de televisión española? Cuyos protagonistas eran unos extraterrestres que vinieron a un planeta maravilloso, planeta Tierra. Al principio en Son de Paz y luego eran reptiles ellos, ellos. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? A ver, esta, 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 que tiene una pinta así como... ¡Esta llana! ¡Es la mala de V! ¡Resistencia reorganizada! V Seguro que en más de una ocasión habrán oído hablar del niño probeta, del niño burbuja e incluso de la lotería del niño. Pues bien, a partir del sábado van a poder asistir a la gestación, nacimiento y desarrollo del primer niño interplanetario. Uno de los muchos fenómenos que nos tiene preparados V. V ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! El rabo Diana, ¿te dejas lo mejor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Diana rodea la ciudad de Los Ángeles con un campo de fuerza magnética. Esta tarde en V. ¡Mira qué personajes! Un oso. Un mono. A todos, mi agradecimiento por este aspecto humanoide. Porque claro, ahora ya ninguno de ustedes lo duda. Queridos desconocidos, yo soy... Hay cosas que no se pueden ocultar mucho tiempo. Pequeño pisco labis para cobrar ánimos. Si ustedes gustan, ahora que ya no tenemos nada que escondernos... ¡Ven a queso, bicho! ¡Ah, cómo me apetecía! Bueno, vamos a tomar medidas, vamos a ver. ¿Cuál es la situación y la previsión en el centro de Asturias, desde Gijón? Pues mira, Gijón se ha quedado una tarde fresca, eso sí, hay que dar gracias, que al final no hay un gran temor que tenía la gente, sobre todo los que van a participar en el desfile de carrozas. Ahora mismo los termómetros marcan unos 8 grados, aunque la sensación térmica es de más frío que esos 8 grados. Consiste en colocar 6 ratoncitos, que están los pobres ahí como sardinitas, en esas 6 ratoneras de cristal. ¿Paséis uno en cada uno? Sí, uno en cada uno, para que estén bien anchos, pero con cariño, con ternura. Como si fuese un elemento de V. ¡Atención, pregunta! ¿Ha visto V muchas veces? ¡Atención! ¡Muy bien! ¡Prueba conseguida! Amigos, soy el presidente del año 2000. Sí. Bueno, ya estamos en el 2000. ¿Hemos renovado la de Sanco una temporada más? Sí, lo merecía por calidad de eso, automáticamente. Enhorabuena, cazadoras. Cazado un auténtico ejemplar de posquitos. ¡Búntate a los cazazos, posquitos! Posquitos regala ahora adhesivos, pósters y escenarios de la serie más emocionante. Y como homenaje haremos el musical de V, en directo para todos vosotros, sin ensayar. Una imagen tuya, sobrecogedora, por la que te conocen en el planeta Tierra, que es el momento en el que... ¡Venga, oí la rata! Sí, lo sé. Lo sé. Fue un momento impactante. Tardé dos días en grabarlo, dos días en filmarlo. Y actualmente, con efectos especiales, lo hacen en un segundo. Pues, el primer día, me tuvieron que hacer una máscara de cabeza entera. No sé si alguno sabéis cómo se hace, pero es aterrador, porque te cubren toda la cara con escayola. Excepto dos pequeños agujeros para la nariz, y te da muchísimo miedo. Y luego hacen un maniquí que se parecía exactamente a mí. No tengo amigos entre esa gente. Sí, sí, tú como todas, Dianita. Solamente ves los documentales de la voz, claro, para ponerte cachonda con los caimanes. Por cierto, hablando de animales, abajo está la de la asociación protectora, con una queja. Yo misma hablaré con ella. No, déjalo, que por tu culpa, la última vez, me embargaron el abrigo de chinchillas. He dicho que lo haré yo. Vale, vale. Menuda víbora. Ya se ha vuelto a estropear la célula fotoeléctrica. De una puñetera vez, ¿se podría avisar a mantenimiento? Me voy a comer el mundo. Año 2003. Masiel pretende apoderarse del planeta. Para ello, se dedica a reclutar a los líderes de opinión y a dejarse involuntad a las masas con extraños signos. Pero, ¿con qué fin? La televisión, que ya había acogido en el pasado a invasores de culto, volvió a abrir sus puertas a amenazas reptilianas e intrusos de peluche. Esto es una mujer. Michael Jackson. Ay, no, esta es la de V, la de V. Ah, sí. Dayana, Dayana, Dayana. La edificante. Te lo he hecho yo. Toma. Yo le he hecho el hombre, yo le he hecho el hombre. Toma, genial. A eso jugaba yo, no puedo ser pequeña. Esa es la que se comía las ratas. Yo jugaba. Yo me comía las ratas de... Porque... Hombre, es que hicieron caramelos, hicieron gomitas y nosotros nos comíamos las ratas y hacíamos así. Igual. Nosotras igual. Íbamos persiguiendo a la gente. Visitantes, visitantes. Pero a mí me gustaba mucho más Donovan. Ay, bueno, que ahora nos gustaba a todas. O ese chalequito rojo, ¿no? Y ese pelo así, que tenía la misma melena que yo, pero así. Este era Donovan, ¿verdad? En el número 2. En 1983 se estrenó V, la serie con el argumento más original de la historia. Unos lagartos extraterrestres se hacen pasar por humanos para destruir la Tierra. Hoy conquistaremos la Tierra. ¡Bien! La jefa de los extraterrestres era Diana, una lagarta de curvas vertiginosas que pretendía destruir la raza humana, subida en unos tacones de medio metro, luciendo hombreras estilo locomía y comiendo ratas vivas como quien come pipas. Vamos, lo ideal para pasar desapercibida. Diana, la mala, la mala, más mala, mala de V. ¿Y cómo me ponía aunque fuera mala? Vamos a diseccionarle. Seguro que por dentro es un lagarto como los de V. Pero bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es un lagarto o un Terminator? Las dos cosas. Es un lagartinator. La invasión ha comenzado. Han venido a aniquilarnos. V. Los visitantes. Yo he venido a la guerra. El jueves a las 10 de la noche aquí en Telemadrid. Bueno, a ver, cuénteme. ¿Este aspecto suyo es así? ¿Usted es así o va disfrazado para parecer más humano? Más humano, por favor, señorita, que mal gusto. No, no. No, usted perdone. Si yo se lo digo porque hay invasores que se disfrazan de humanos para disimular. Bueno, señorita, ¿quiere que le diga la verdad? Claro. Como puede ver, tengo una forma humana totalmente normal. Además, tirando para bien, ¿verdad? Pero la verdad es que si uno no se disfraza, no te toman en serio. ¿Cómo vas a invadir si no te toman en serio? Y otra novedad para la primera. Vuelve V, la serie de ciencia ficción sobre unos extraterrestres que intentaban dominar el planeta y que acabaron por dominar la audiencia. Nadie sabía si eran visitantes o invasores. Prometían ayudar a la humanidad, pero escondían un terrible secreto. Pero nosotros sabemos lo que ocurre. Una opresión total de la verdad. No solo en televisión también tienen a los periódicos. Estamos bajo la ley marcial. Solo unos pocos eran conscientes del peligro y no les importó arriesgar sus vidas para salvar a sus semejantes en una guerra en la que la única arma era su fe en la victoria. V de victoria. ¿Comprendes? El próximo lunes a las siete y media de la tarde. Quiere saber si están debidamente autorizadas por la Dirección General de Sánida y Consumo las recetas que dan en el programa con las manos en la masa. Y sin duda alguna éxito la ha tenido una serie de televisión donde habla de lagartitos, que es la serie V. Bueno, pues vamos a oír una canción de la serie V que nos trae Pepe da Rosa. Y que espanto, cielo santo, que te vengan haciendo el reparto y cuando le pagues te píes la mano y te encuentres con que es un lagarto el que trae la bombona butano. La serie V se ha hecho muy popular pero hay niños que le temen a los lagartos invasores sin detenerse a pensar que los lagartos, los auténticos lagartos son unos pacíficos animales a los que les encanta tomar el sol. Y hasta ahí puede verlo. La serie V termina el sábado. Bueno, suerte la próxima vez. Efectivamente, Dayana y sus lagartos se han rendido ante Donovan y la resistencia. Se van a su tierra tras acabar con todas las existencias de roedores, reptiles, arácnidos, etcétera que encontraron a su paso. Más eficaces que el mejor pesticida. A mediados de los 80, el público de todo el mundo quedó fascinado por V, una serie de televisión de ciencia ficción sobre una invasión alienígena del planeta Tierra y la resistencia de los humanos. La serie estaba protagonizada por Mark Singer, que interpretaba a Mike Donovan, y Faye Grant como la doctora Juliette Parrish, que encabezaba un grupo de resistencia contra los visitantes. Los visitantes habían utilizado todos los recursos naturales de su planeta. Pero dijeron a nuestros líderes que venían en Sondepad, que querían cooperar con nuestros científicos y compartir conocimientos del espacio exterior. Pero en realidad lo que querían eran nuestra agua y nuestros humanos. Dayana tenía una mandíbula increíble que podía abrir como si fuera un reptil, como una serpiente, y comía muchos animales en la serie. Era tremendamente horrible y maquinadora, y deliciosamente mala. ¿Cuál es la escena preferida tuya, de la V clásica? ¿Cuál es la primera escena de la primera serie? Tengo muchas escenas, pero me encantaba todo mi diálogo. Tenía muy buen diálogo. Pero creo que cuando comí la rata fue mi escena favorita. Y después de comer tenía esa cara de satisfacción. En España, V fue un éxito impresionante. Aquí se había un 1925, y fue usted portada de la letra como en el Ministerio. Imagínate cómo apoyar los sitios del éxito de España. Porque hay muchas personas que necesitaron España, pero el mundo no lo hizo. No, porque el tiempo, también venía los años pasados, los años 80, la economía y la información, y todo lo que existe es conexión con Europa, y con todo el mundo, fue muy diferente. Más despacio, más mecánico, no mecánico, no internet, no Wi-Fi, y por eso, y por eso, los Estados Unidos, fue únicamente los Estados Unidos, y mucha distancia entre los dos. y el mercado de producción, y el mercado de cines en los Estados Unidos, fue más por la audiencia en cancha. España para los españoles, muerte para los visitantes. Que ganen la batalla, y la guerra.